Esta es la historia de Proteo, el rescatista canino. Los perros son entrenados para distintas labores que aportan valor a las personas. Desde un simple perrito de casa, que nos brinda su cariño, compañía y a veces de mucho más calidad que la de los seres humanos, hasta labores muy arriesgadas como la custodia y el rescate. En el terremoto del 6 de febrero en Turquía, países como México enviaron a sus mejores representantes de búsqueda y rescate canino. Todos grandes héroes que se expusieron a grandes peligros encontrando personas sepultadas bajo los escombros. Entre ellos, un gran exponente que representa la verdadera proeza de estos canes. Proteo. Proteo, un bello pastor cuyo récord de rescate cuenta con haber salvado a 22 personas, realizó el viaje de México a Turquía en la bodega de un avión. Como hacen todos los animales. Quizá nunca entendamos por qué no les permitan pagar un asiento y viajar al lado de sus amos. Pero así son las leyes. Tampoco estoy de acuerdo. Esto creó un cansancio anticipado para el viejo héroe de casi 10 años de edad. Unos 70 de edad canina, que tuvo como agravante el clima y otras condiciones negativas que a las finales causaron la muerte de proteo. Mientras se encontraba en plena labor de rescate, empezó a tener problemas respiratorios que derivaron en un paro cardíaco. Murió en servicio. Es por esta razón que el gobierno de Turquía envió de regreso a sus hogares a todos los perros rescatistas en los asientos de primera clase. Así como también mandó a construir un monumento en homenaje a Proteo. Para muchos, esto de enviar a los canes en primera clase les pareció exagerado y fuera de lugar. Son animales. Ellos lo entienden. Pero solo los que comprenden esa emoción sin igual de ver a sus seres queridos, descubiertos entre toneladas de cemento y piedras por rescatistas como Proteo, son los que van a valorar de verdad este gesto del gobierno de Turquía. Basta oír las palabras del entrenador de Proteo para poder entender el porqué del lazo que une a perros y humanos. Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver. Hasta siempre, querido héroe. Hasta siempre, querido héroe.